Buenos días, somos Construcción Inteligente de Piscinas Este es el muestrario que tenemos en este momento Estamos hablando del último trimestre del 2018 Entonces este azul, es un azul muy bonito, es el azul más usado en piscinas Membrana 1.5 milímetros, importada, Grupo Suprema Entonces, azul Suprema El siguiente, este es un Cristanat El Cristanat también es Grupo Suprema Europeo, importado Sigue este verde, lindo también, el mismo proveedor, Suprema Tenemos este azul, que quiero que lo tengas claro Este azul, que te estoy mostrando en este momento Este azul es una membrana latinoamericana, no es europea Es un poco más económico, bonito también Este lo llamamos el craquelado Este craquelado es uno de los más costosos Este proveedor es Elbe Blue Line, alemán Muy bonito Tenemos el Cristanat anti-deslizante Para las escaleras, o spas, o a veces piscinas terapéuticas Irían con este, por seguridad Tenemos el azul, el mismo azul del principio Pero anti-deslizante, pero anti-deslizante Si ves la textura, también está esa muestra Y tenemos la muestra de la membrana Touche De la empresa Renolit, europea También es una de las más costosas, pero también es una de las más lindas Esta es la única que tiene 2 milímetros de espesor Y además soporta exteriores sin agua Todas las demás necesitan estar en contacto con el agua Hace parte de su garantía Pero esta en especial puede soportar no tener agua O sea, se puede usar para partes, para antenas perimetrales y demás Aparte de la piscina, obviamente Entonces, digamos que este es el muestrario Que tenemos para enviar Muchas gracias Cualquier pregunta que tengas respecto a membranas para piscinas en Colombia Puedes comunicarte al celular 311-501-0319 O al teléfono fijo en Bogotá 480-2496 O puedes visitar nuestro sitio web www.construccioninteligentedepiscinas.com